Tenemos que ir a visitarlo a Darío para comenzar a cocinar nuestra receta del día de la fecha. Marte vegetariano. Hoy es Marte vegetariano. Hoy es Marte vegetariano. Sí, hola Darío, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Excelente. Hoy vamos a hacer una lasaña de calabacín. ¡Qué rico! Una lasaña de calabacín bien tranqui, bien light también si se quiere, obviamente vegetariana. Vamos a utilizar como ingrediente principal lo que es el calabacín y una serie de vegetales o verduras que también siempre esto lo dejamos abierto a lo que usted tenga o consiga. Pero vamos a utilizar para este relleno lo que es una berenjena, pimiento, zucchini, un poquito de ajo, cebolla y espinaca. ¿Sí? Espinaca. Con todo eso vamos a hacer... ¿Esta es espinaca baby? No, es la baby. No es la baby. ¿Ves que los tronquitos son grandes? Esta es la espinaca común. Con esto vamos a hacer el relleno y lo que sería en una lasaña tradicional la masa, la pasta. Bueno, en esta lasaña va a ser unas láminas de zucchini que vamos a previamente blanquear. Obviamente un poquito de tomate para hacer una salsita de tomate y queso rasado arriba para terminar de gratinarlo. Si después me gusta la salsa blanca, le puedo poner salsa blanca, puedo hacer la variedad que yo quiero. La idea es tirar una idea y que cada uno en su casa la desarrolle como más le guste. Bueno, pero vos la vas a desarrollar acá y le contamos a la gente cuánto salió esto, Darón. Mira, para esta lasaña de calabacín está para cuatro personas. Esto salió 300, no recuerdo, 340 por ahí era lo que había gastado. Bueno, no es caro. 340 pesos, sí. Para cuatro personas. No es caro, son vegetales. Obviamente el quesito sería el ingrediente más caro en esta receta. Bueno, Darón, me encanta la receta de este martes vegetariano. Muy buena, che. Pero sin ningún problema, ya venimos y empezamos a cocinar esta recetita. ¿Cuánto vale? Disculpame, dijiste. 340 pesos para cuatro personas, si mal no recuerdo. Querés que te diga, es una bicoca. Es una bicoca. Ahí está, 340. 340 la receta. Sí. Le vamos a poner el basilu, ¿cómo era que se llamaba? Basilu. El basilu, sí, no sé cuánto. Le vamos a poner ahí adentro. Un probiótico. Bueno, Doctor Shabbat. ¿Qué ha visto el Doctor Shabbat? Sí, 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 sí. Sí, que ha traído, por supuesto, su anaquel de salud. ¿Cómo le va, Doctor? ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por haberse quedado ayer acá. Por favor, muy lindo. Lo que pasa es que a mí me llamaba el automovilista. No, yo sé que usted es un fierrero de alta. Sí, sí, sí. Pero bueno, me encantó. Antes me decían tuerca, después me pusieron lagarto. Ah, lo único que... Algo tuerca quizás. Que me llamó la atención que... No sé si hubiera el helicóptero. No, al helicóptero no. Le juro que yo estoy con usted, Mario. Exactamente. No, el helicóptero y con ese chofer tampoco. Sí, tiene rato. Bueno, ¿cómo anda? Todo el orden. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, todo esto, antes que usted lo cuente en detalle, lo pueden encontrar en www.grandier.com. Ahí está todo bien explicadito, detallado, hasta donde hay sucursales. Muy bien. Hasta ese detalle pueden encontrar todo, todo. Bueno, justo hace un ratito nosotros hablábamos de el costo de los protectores solares. Qué bárbaro. Una forma de introducirse en la salud, en el cuidado de la piel, es con el bronceado natural que propone ultrabronzo. Claro. Que es una forma de cuidarse. Urucum, que es una manera de tener un aporte de estas sustancias que van a dar color a la piel, sin tanta exposición solar. De esa manera usted favorece, y en esta época que obviamente estamos todos, incorporar a este producto que tiene Urucum y que tiene beta caroteno, ayuda obviamente en el proceso de bronceado, disminuyendo el tiempo de exposición solar. Que me parece muy importante en esta época, y viendo todos los líos que hay con eso de los protectores. Si yo estoy cansado, el ginseng, el ginseng rojo, que es el que yo he tomado en una oportunidad. ¿El coreano? El coreano, sí. Ah, sí, el coreano, sí, sí, sí. Más vitaminas y eso. Sí, sí, sí. El ginseng rojo coreano, que es, digamos, el producto, que es una raíz. Si no me equivoco, es este que tengo acá. Ah, se llama igual que el producto. Ginseng rojo coreano. La droga, digamos. Ginseng rojo coreano, es ese. De lo que tiene incorporado el suplemento. Bueno, es muy eficiente, muy efectivo, dos comprimidos por día, y usted puede estar, obviamente, en esta época del año, y que uno anda medio cansadito, así. Bueno, hay que ponerle un poco eso, y le puede ayudar, obviamente, en esta época del año. Así que sí, sin ningún problema. La que está fascinada es mi tía con el carb blocker. No me diga. Pero lo ha combinado con el café verde. Ah, bueno, pero su tía es muy inteligente. Es Bobby. Las dos variedades, en comprimidos, de la fasciolamina, que es el principio que tiene, en comprimidos o en polvo. Este es el que viene en polvo. A mi tía le compró el en polvo, compró el en polvo porque la segunda unidad tiene el 50% de descuento. Pues usted, además, es una Bobby Bar. Muy bien. Cuando yo voy, ya volvió mi tía. Pero qué bar. Y esto uno acá. Y eso lo espolvoreas arriba de la comida. Exactamente. ¿Y sabe qué tiene? Sí. Un dosificador. Que entra justo ahí. No me diga. Sí, sí. Ah, yo no lo había probado. Sí, sí. Que entra justo ahí. Qué siente, Bobby, realmente. Yo creía que esto había que hacerlo así. No, 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 no. Entra. Usted ponga. Entra así. ¿Cómo? Entra así. ¿Cómo va a decir eso? Ahí está. Y eso lo espolvoreas arriba. Bueno, mi tía estaba comiendo ayer una infidencia, ¿no? Fideíto. Y le puso así arriba. No diga y cómo. Bueno, ahí está. Ahora, entonces, con la fasciolamina que inhibe la absorción parcial de hidrato de carbono y ayuda, obviamente, en el proceso de desgastamiento, junto con el ácido clorogénico que tiene el café verde. Tengo una buena noticia para el café verde. 40% de descuento en la segunda unidad. Escútenme, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Totalmente. ¿Usted no se hace cargo? Se lo firmo, se lo seño y se lo lacro. No, porque la gente va a decir no. No, no, no. En la segunda el café verde va con el 40% de descuento. Si usted lo dice, yo no me voy a meter. No, no, no. Es así. Es así como... Mira qué bueno, ¿no? Bueno, me gustaría si podemos repasar lo del stop apetite. Sí, recuerda que es un batido que no reemplaza a la comida. Los batidos no reemplazan a la comida, ayudan a provocar saciedad. De ahí el nombre. Y viene con una variante que es solamente proteína vegetal. Entonces, si usted toma el batido, va a tener menos apetite y de esa manera va a comer menos. Pero no, nunca, con ningún batido reemplace una comida. Bueno, esto hay que destacar lo que son los fideos sin tac. Están los espaguetis, los caracolitos, los coditos, los tirabuzones, los mostachones. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene un sello que dice sin tac? Acá está. No lo veo. Sí, no, cómo no, acá está. Muy grande. El tradicional, el clásico. ¿Sabe por qué, no? Porque para tener ese sello, usted tiene que tener un quirófano en la planta. Para no mezclarse, tiene que salir vestido, parece un astronauta cuando van a la luna. Esto es riquísimo. Esto es riquísimo. Sí, sí. Darío, vos vas a necesitar algo para... Yo voy a necesitar un poquito de nueces y unas 10 cajas de H-forte. No, ¿qué hace? No. ¿Qué hace usted acá? Nueces. Ahí está. Mire qué pedazo de mariposa. Buenísima, ¿eh? Ustedes se llaman mariposones. Mariposones. Gigante. Sí, sí. Bueno, con esto voy bien para la receta. Sí, un poquito más, ¿puede ser, doctor? Sí, sí, por sí, sí. Perfecto. Ahí está. Muy bueno. Ha bajado el precio, así que puede utilizarlo. Yo voy a hacer mi colación con... ¿Con nueces? Con nueces, sí. Lo dejamos afuera entonces las nueces. Y no se olvide, yo me voy a llevar el aceite de coco. Si tú ganas de cocinar algo hoy con aceite de coco. Eso puede ser un huevo frito. Ah, sí, por supuesto. Absolutamente, absolutamente. Bueno, gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, muy bien. Muy amable, muy amable. A ver, ¿qué dice Darío? Dos horas, que te pones cuenta de su vida. ¿Dónde compraste, Darío? ¿En la zona norte o en la zona sur la verdura? La verdura acá en zona norte. Zona norte. Sí, en zona norte. ¿Vos sabés que en zona sur ha llegado un verdulero que vino de Villa María, Robertito? No me digas. Que hace así todo orgánico. ¡Uy, qué bueno! Un ratito al verdulero. Le va muy bien. Buenas verduras, buenos vegetales. Sí, sí, todo orgánico tenés que hacerle pedido, demora, porque te siembra vos. Ah, no me digas. Por decir, quiero... Entonces te siembra vos y te llama. Ya está listo. Ah, mira, qué servicio. Sí, sí, no hay que... Qué servicio. ¡Excelente! Te ha ido muy, muy bien. Mirá, lo que hice yo fue lo siguiente. En esta sartén poner cebolla, pimiento rojo y un poquito de ajo, rehogarlo bien. Y una vez que está así bien transparente la cebolla, le voy a colocar zucchini. Sí, recuerden que acá los vegetales que a uno le guste y uno quiera. Y le voy a poner también un poco de berenjena. Mirá, vamos a cortarla también. ¿Todo cortado así también? Todo en cubos. Sí. ¿Por algún especial? Porque va a ser relleno esto, va a ser un relleno. Entonces, si bien quiero que sea chiquitito, no quiero que sea una pasta. Tampoco lo puedo cortar muy, muy chiquito porque se me pueden desarmar los vegetales. Y la idea es que se vean los vegetales dentro del relleno. Claro. Entonces, siempre la berenjena recomiendo cortarla justo en el momento que la voy a cocinar porque se oxida rápido. Se pone negra. Si bien se pone negra y solamente es una cuestión estética porque no le cambia absolutamente nada el sabor. Bueno, justamente también hay que preservar lo estético en la cocina. Entra por los ojos. Así que, sí, señora. No, no, la comida entra por la boca. Pero lo suena. No sé por dónde comes vos. Viva aracho. Viva aracho. Ponemos la berenjena. Reahogamos eso. Lo salteamos. En otra cacerola o sartén, en este caso, yo tengo cocinando esa que está con tapa ahí. Sí, la salsa. Claro, salsa de tomate. Bien sencilla la hice. Solamente ajo y tomate, el que viene perita en lata. Sí. Y nada más. Obviamente, un poquito de sal, un poquito de pimienta y nada más. No quiero una salsa muy pesada. Quiero una salsa livianita. Ahí la dejo cocinando. Y otro paso que adelante también, que les quiero mostrar, es esto que tengo acá, que es el calabacín. Uno decía, che, ¿eso es cheddar? No, no es cheddar. El calabacín. Calabacín, que lo corté, ¿sí? En láminas finas y lo blanqueo. O sea, lo pasé por agua caliente. Sí, lo corté con cuchillo, pero lo pueden hacer si tienen una mandolina en la casa con mandolina. Con cuidado siempre, por favor. Qué pulso. No, no, un pulso increíble. ¿Has practicado mucho vos en la cocina, no? Sí, yo de joven, sobre todo de adolescente practicaba mucho. Sí, empezó de chiquito, me dijo. Sí, estaba entre ser cirujano o cocinero y no me dio para cirujano. Así que me quedé con la cocina y por eso el pulso. Esto lo pasé por agua caliente un minutito, después agua fría para cortar la cocción y ya tenemos adelantados estos pasos. Y por otro lado, estoy viendo que es, bueno, limpiando la espinaca, sacándole los tronquitos y hasta acá vamos a llegar, porque después les voy a mostrar cómo armar esta lasaña de calabacín que está bárbara, rica y livianita. Buenísimo, pero sobre todo porque estamos en Martes Vegetariano, así que una comida súper vegetariana. Qué rico, qué rico que va a estar. Bueno, Darío, ¿cómo anda con nuestra receta vegetariana de hoy? Vegetariana. La saña de calabacín. Bueno, mirá, yo lo que hice fue mezclar todo ese salteado de vegetales que habíamos hecho junto con espinaca que la cocinamos, obviamente que la condimenté con un poquito de pimentón, sal, pimienta y las nueces también, bueno, que le sacamos al doctor. Con eso hicimos el relleno. Y acá en esta fuente que tiene que ser apta para horno, puse una capa de calabacín, una capa de relleno, otra capa de calabacín y ahora va la segunda capa de este relleno. Es una receta donde no necesito tanta salsa de tomate porque es vegetariana y tiene todo vegetales. El calabacín en reemplazo de la pasta tradicional no me absorbe humedad. Entonces no hace falta. Si hago una lasaña tradicional con masa, necesito más cantidad de salsa porque si no me queda muy seca. En este caso no hace falta tanta salsa. ¿Qué pinta que tiene eso? Tiene buena pinta y aparte es muy rico. Como casi todas las recetas vegetarianas que son ricas, son ricas porque tienen mucho, mucho sabor. Bien, otra capita, le ponemos cuántas capas que yo quiera o cuánto me dé la charolita o el relleno. Y le ponemos la última capa de calabacín. Sobre esta capa de calabacín le voy a poner la salsa de tomate, queso y un poquito de perejil. ¿Todo junto y ahí lo mando al horno? Todo junto y ahí lo mando al horno. Entonces arriba se me va a hacer una capita gratinada de queso, muy rica, bien crocante y muy, muy sabrosa. Así que va la salsita de tomate, el queso, perejil y al horno a que se gratine. Está prácticamente todo cocido, si es que no está ya cocido todo. ¿El calabacín lo herviste previamente? Claro, lo blanqueamos, lo hervimos. Así que está cocinado, está turgente como decimoslo, o al dente. Lo mordés y genera un poquito de resistencia, pero no es que está crudo. Así que va bárbaro, un ratito al horno y nada más. Así que le ponemos salsa de tomate, queso para gratinar. Si le quiero poner queso entre capa y capa, también le puedo poner, tranquilamente. Se nos va al presupuesto, pero un poquito de queso por arriba va bien. Y si le quiero poner salsa blanca también para gratinar, también va bien. ¿Cremoso o no? Cremoso, puedo ponerle sin problema, lo único que el cremoso tiene mucho líquido y por ahí me queda demasiado líquida la lasaña. Viste, pierde mucho suero el cremoso en esto. Listo, ahora al horno, a que se gratine y tenemos ya casi lista nuestra lasaña. Buenísimo, Daro, ya venimos entonces para ver cómo queda en plata esta lasaña de calabacín este martes vegetariano. Mañana los quiero ver, ¿eh? Mañana. Mañana los quiero ver. Claro. Mañana, sí. Con 175. Nunca vienen. Mañana, sí. La receta de Darío. No, 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 tenemos que ir a la receta. ¿Cómo va? ¿No vamos sin verla? La hazaña terminada, ya listo el quesito ahí, bien crocante, bien gratinado, ¿eh? Apetito sucede. Y si, martes, vegetariano, entonces hacemos esta lasaña de calabacín en el show, en el tele, en YouTube, la gente puede ingresar y ver el paso a paso. Sí, señora, así es. Mañana, 175. Ah, me quiero ver, ¿eh? Te lo repito. Tengo pensado una receta que creo que les voy a sorprender. Bueno, muy bien. Darío, Darío, mañana nos va a sorprender con una receta. Sí, sí. Lo que él tiene que tomar conciencia es que la va a tener que hacer a esa receta soñada, la que ha pensado, con esto. Con 175 pesos. Con 175 pesos. Y para cuatro personas. Complicado el tema, ¿eh? Pero no arrugás. Se le podría dar una ayuda. ¿No le quiere dar una ayuda? Sí, el mago Willy. Ah, Willy. Pero Willy viene el viernes. El viernes. Bueno, muy bien. Gracias, Darío. Mañana te esperamos. Gracias a ustedes, nos vemos mañana. Señores.